A nosotros es importante estar hoy, evidentemente en este marco de la pandemia fue una convocatoria a los más allegados al comité para generar ese hecho y bueno, seguimos trabajando. En un comité Vinelli de Libertad que ha tenido, de alguna forma, luego de la última elección, algunos cambios, también muchas caras nuevas que se han unido en un momento donde, justamente como tú decías, un cambio se da en lo que había sido una situación de 15 años de gobierno del Frente Amplio, ahora al otro papel de oposición a nivel nacional. Sí, realmente quizás algunos de nosotros tienen más años de oposición que de gobierno, pero en realidad cuando salimos de la elección, en esos encuentros de balances y perspectivas, que algunos se encarnizan en llamarle una autoevaluación, una discusión interna. En realidad uno siempre hace balances y perspectivas, todas las personas lo hacemos y las organizaciones también. Y más nuestra organizaciones, después de estas últimas elecciones, que bueno, había que cambiar el rol de juego de todos y decir, bueno, vamos a hacer una oposición responsable, proponiendo, como nos vienen proponiendo los civiles a nivel departamental, el representante departamental, el representante departamental en el Parlamento, y nosotros desde nuestro humilde lugar del Comité BINEL y tratando de aportar todo lo que sea para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de libertad, y más allá de la frontera de libertad. Nosotros venimos hoy trabajando en coordinación con los demás comités del departamento, a ver, tratando de ayudarnos unos a otros a desarrollar esta actividad, que evidentemente, a partir del resultado de las elecciones, cambió la visión. ¿Qué balance hace, Osvaldo, de lo que ha sido el papel que ha jugado el Frente Amplio? Como tú decías, ¿no? Mucho tiempo en la oposición, mucho tiempo también durante un proceso de dictadura, pero luego logrando llegar al gobierno, ¿no? Un proceso que ha tenido, indudablemente, muchas etapas, ¿no? ¿Cómo las calificás? Por suerte ha quebrado, nació para quebrar un bipartidismo en una democracia que tenía solamente dos partidos, y que realmente en esos tiempos, y por lo que nos cuentan los veteranos, eso nos contaron los veteranos, todo el mundo decía que no se iba a sostener, se sostuvo, y transitando responsablemente por los diferentes lugares, por las diferentes intendencias, llegando al gobierno nacional, y demostrando que podía ser gobierno, y demostrando también que no era el cuco que durante mucho tiempo muchos políticos tradicionalistas decían que era, ¿no? Y en realidad nosotros asumimos esa responsabilidad de seguir ese legado y potenciarlo para seguir representando los intereses de las clases más perjudicadas, más desprotegidas de nuestra sociedad, ¿no? Legado artiguista que todos lo decimos, pero algunos bregamos por él, ¿no? En este momento, como tú recién lo mencionaste al pasar, ¿no? Que quizás hay gente que, así lo mencionabas textualmente, que quizás se encarniza con el tema, pero se habla mucho de la autocrítica, ¿no? De lo que fue este último periodo electoral y demás, bueno, eso se ha realizado, ¿entendés que, bueno, que quizás no hay que focalizarse tanto en ese tema, sino, bueno, en seguir trabajando? ¿Cómo se vive eso a nivel local? Y a nivel local es que nosotros hemos pasado por ese periodo, creo que cada uno de los militantes o de los votantes del Frente debería hacerse la crítica o la autocrítica, pero yo sostengo que lo de la autocrítica es personal, las organizaciones avanzan, se pueden equivocar o no. Es muy difícil tapar con un dedo todos los beneficios, todos los éxitos que tuvieron los gobiernos del Frente Amplio en estos tres años. Yo trabajo en la educación, y vaya, si tenemos ejemplos dentro de la educación, lo que hemos mejorado. Claro, si nos paramos, que los resultados educativos no son los que aspiramos, y sí, vamos a encontrarnos con una crítica, pero es imposible tapar con el sol que se construyeron más de 150 locales educativos en ese periodo, que cero estudiante que ingresaba de primaria no fue educación secundaria, quiere decir que todos ingresaron, todos tuvieron la oportunidad de ingresar. Claro que hay problemas en cuanto a eso, en cuanto a la salud, todo lo que se mejoró en cuanto a la salud, recién veían en una de las redes cómo le sacaban el cartel de José Martín al Hospital de Ojos. Yo tengo varios casos reconocidos, me imagino que todos tenemos, que fueron operados ahí, que no veían y que no tenían posibilidad de operarse, y que se pudieron operar y pudieron volver a ver. Digo, a ver, y si seguimos así, las rutas, los puentes, y podemos decir, y la economía. Por supuesto que el último año cayó, y vivimos en un mundo donde somos un país muy pequeño y cualquier economía grande nos hace tambalear. Pero durante 15 años no tuvimos la crisis del 2002, la crisis del 82, la crisis del 92. Esas crisis no las vivimos, y la gente mejoró. Y bueno, y agarra en el nuevo gobierno una pandemia, que por desgracia nos perjudica a todos, pero que lo agarra con un sistema de salud sólido, ¿no? Entonces, uno puede hacer críticas, pero también tiene que ser honesto intelectualmente y decir, bueno, pero esto se hizo bien. Y uno escucha la televisión, escucha el Canal 4, el 5 y el 10, y uno dice, pero pará, ¿qué pasó acá en este país? Estamos todos locos, ¿no? No, en realidad tenemos que ver lo bien que se hizo, lo que se hizo mal, y tratar de no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces yo creo que en ese proceso estamos todos, y dentro del Comité Vinelli, que fue nuestro lugar de militancia en estos últimos años, tratar de empezar a cambiar también la visión de los aportes que nosotros venimos dando, ¿no? Osvaldo, sabemos que también se ha logrado desde el Comité Vinelli del Frente Amplio de Libertad tener coordinación con las autoridades, ¿no? Como se tuvo previamente también cuando Gonzalo Rodríguez era el concejal, hoy sabemos que con Luis de Armas también hay una coordinación, ¿no? O sea que también desde el Frente Amplio local, desde el Comité Vinelli, hay una presencia, ¿no? En esa representatividad que tiene en el Consejo Municipal de Libertad. No tengo duda de que anteriormente lo hicieron. No tengo por qué decirlo, pero yo no estaba en el comité, y no tengo a ciencia cierta que era lo que sucedía. Nosotros, cuando asumimos el año pasado, asumimos con esa visión, con la visión de poder coordinar con el representante nacional, con el cual nos reunimos mensualmente, con los ediles locales, lo logramos también con los ediles departamentales, pero con los ediles locales tenemos un contacto permanente y una coordinación de actividades sobre las problemáticas que venimos trabajando. Ni que hablar con el concejal, que al igual que Gonzalo, lo tenemos casi permanentemente consultándolo de las situaciones y coordinando actividades, ¿no? Que digo que en la Junta Departamental, en este periodo, se ha dado una representatividad importante. Bueno, Ana Piñerúa, Edila titular, pero también Ediles suplentes, ¿no? Como, bueno, el caso de Estela Álvarez, también de Ediles, que son de la zona y que tienen la posibilidad de asumir en algún momento, creo que Pablo Cortés también, digo, la importancia de esa representatividad de la zona en la Junta. Sí, yo creo que ese fue, creo que uno de los principales objetivos que se trazó el Frente Amplio a nivel departamental, y particularmente algunos sectores internos, de tener la representatividad del departamento, ¿no? Somos un departamento bien centralista, donde está acostumbrado que todo suceda en la capital y que normalmente las representaciones son de la capital. Ese punto de inflexión nosotros creo que lo venimos cumpliendo muy bien. Tenemos, como decís tú, en este momento cinco representantes locales entre titulares y suplentes. Tenemos alguna línea dentro del Frente que trabajan el Edil titular y los tres suplentes a la par, que tienen una participación importante, y que, por suerte, hemos tenido la oportunidad y seguiremos teniendo la oportunidad de reunirnos con todos, ¿no? No solo con los de Libertad, sino con los de las demás localidades y poder coordinar acciones departamentales, que son de interés, pero que normalmente los ediles locales son los que pueden aportar más sobre las realidades locales, ¿no? Y no un Edil de San José planteando un tema de libertad. Claro. Porque en realidad eso es algo que no nos puede suceder. Nosotros empezamos con eso. Los ediles a nivel departamental lo han planteado ya en dos oportunidades, en el periodo pasado y en este periodo, que se le dé participación a todos los suplentes en las diferentes comisiones. Y, bueno, no hemos tenido la suerte de tener la mayoría, dado que el Partido Nacional se ha negado sistemáticamente a la participación de los suplentes. Que es una frase, ¿no? O sea, si el Partido Nacional no quiere que sus suplentes, sus representantes titulares, no dejen actuar a los suplentes, con la cláusula cualquiera puede hacer eso y nosotros tener la posibilidad de esa participación ampliada porque la mayoría de las listas de Frente Amplio en los ediles tienen suplentes que son de diferentes localidades. Y eso es importantísimo a la hora de la participación. Pero, bueno, no hemos tenido suerte en la última propuesta, también nos votaron en contra. Bueno, Waldo, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar sobre este edile? Sí, importantísimo que la fecha que se conmemora hoy, pero que también estamos mañana a las 19 horas, va a haber un encuentro de jóvenes del FA por medio del Zoom, porque esto de la pandemia nos separa físicamente, pero nos une virtualmente. Y la otra es que continuamos en la campaña de firmas para la derogación de los 135 artículos que perjudican a los uruguayos y que fueron insertados en la LUC. Seguimos juntando las firmas. Estamos martes y jueves de mañana en nuestro local y domingo de mañana y el martes de tarde también estamos. Y bueno, estamos buscando la posibilidad, porque esto de la presencialidad también nos limita mucho, de poder ubicar alguna otra forma. Ya alguna estamos practicando. Nosotros tenemos tres teléfonos para que se comuniquen con nosotros y si hay alguien que no puede trasladarse y quiere firmar, nosotros vamos a su domicilio. con todas las medidas de prevención le registramos su papeleta, ¿no?